...lo que la teórica del cine, Claudia Gorman, ha dominado una implicación en la cual la música posee un nivel igual y importante que el de los otros centímetros del film. Como tal, la música provee las estampas necesarias de la asociación, sobrellando los significados culturales y simbólicos a ser implicados en la pantalla. En mi investigación de géneros cinematográficos en el cine mexicano de los años 30, he estudiado los significados culturales determinados por la música dialéctica y no dialéctica de una película. De los temas que he encontrado, la muerte mantiene un lugar privilegiado en el cine mexicano, indicando, mediante curridosas estructuras visuales y verbales, una referencia al espectador nacional y extranjero o extranjera colonia, del significado de la muerte en la cultura mexicana. Mi enfoque en esta presentación será, en parte, considerar el lugar contradictorio de la muerte en la cultura popular mexicana. Y también examina la representación de la muerte en dos películas canónicas de los años 30, La mujer de Puerto y Jalicio. Me pregunto por qué la muerte era necesaria en estas narrativas y, más importante, cómo el sonido en la música proporciona una estapa llamativa de asociación a las escenas de muerte de las dos películas. Lo siguiente es un estudio de funcionamiento de la representación cultural durante una época inestable de la historia mexicana y también de las relaciones de la imagen en un líneo total de la narrativa de asociación. Mientras la muerte, al final, es exaltada por la cultura popular, la muerte en el cine de los años 30 mantuvo una posición poderosa porque mostraba una posición a las sistemas hegemónicas de la creencia de la sociedad. La música y el sonido proporcionaron un énfasis que hizo estas consecuencias mucho más graves y impresionantes al público nacional. Antes de examinar las películas y la música, había un breve recorrido por las representaciones de la muerte en la cultura mexicana. Se reconoce que, particularmente en las fiestas nacionales como el Día de Muertos, México tiene una tradición antiguísima no solo de abrazar la muerte, sino también de celebrar la vida y herirse en su cara. Las representaciones de la muerte eran comunes en las artes visuales de comienzos del siglo XX. Esqueletos vestidos con alta postura francesa, con motivos característicos mencionados como el charro grabado por el artista José Guadalupe González, decoraron los periódicos de comienzos del siglo XX, mientras los murales de libro Vera de los años 40 impactaron una catrina organizada. A ser cineasta soviético, ser de Eisenstein, solicitado por el exotismo de París, incluyó una parte acerca de la muerte y el Día de Muertos en su película, inconclusa que viva México. Mientras esta visión a la muerte es la más popular, por ser colorida y ostentosa, hay otra interpretación que se enfoca en la opresión y la injusticia de la sociedad. Más que seguir la corriente de las artes visuales, esta interpretación es lo que el cine nacional perfectó en los primeros largometrajes sonoros de los años 30. En este momento precario, el cine nacional mexicano construyó géneros con la intención de modular la identidad nacional a partir de temas y eventos predominantes de la sociedad post-revolucionaria. Entre estos géneros encontramos el melodrama de la prostituta y la película indigencia. De estas nominaciones, se puede deducir que las narrativas tratan de lo asistente. El melodrama de la prostituta, por lo general, es también ambientado en un sitio urbano, exhibiendo las consecuencias de la modernización en esta película de sin constitución. En una ciudad envía su crecimiento. La película indigenista se enfoca en las tribulaciones de una comunidad indígena, sobreviviendo al margen de la modernización fulgante de México. Durante la detenida de los creyentes, los dos géneros amplificados por la mujer de Puerto Rico y Anicio compartían semejanzas considerables. La muerte trágica de las protagonistas femininas, rechazadas por la sociedad debido a las transgresiones morales de su comportamiento. Y la música diagnóstica y no diagnóstica, que concretiza sus acciones y las consecuencias. Empieza con el melodrama de la prostituta de 1923. La mujer de Puerto, adaptada en la pantalla por la guionista Luisa Aguilar, Antonio Guzmán Aguilera, a partir de la obra de Port, escrita por Gui de Montuzón. El drama de La mujer de Puerto cuenta la historia de Rosario, interrogada por André Juan, una joven capicina de origen portugués. En la escena inicial de la película, Rosario entrega a su juventud a su novio victor después de una breve corteo en el campo. La secuencia inmediata muestra al padre de Rosario, don Antonio, que es capiteno de una punaria, y se encuentra enfermo en falta de recursos para el social de un tratamiento de un hombre. Cuando Rosario quiere ayudar al patrón de su padre para intentar darles dinero, este intenta violarla. No sin desesperación, Rosario busca el apoyo de Víctor, pero en su intento descubre la ingeniería de su novio. Al entregarse del engaño de Víctor, el padre de Rosario entraba a una discurta con él. Durante la discusión, Víctor empujara a don Antonio y ésta cae por las escaleras. A consecuencia de su comportamiento, calificado como transgresivo, según las ideas de la comunidad, Rosario es culpada por la muerte súbita de su padre, buscada como mujer caída. Después del entierno de su padre, Rosario se traslada a la cruz. Ahí comienza a trabajar como prostituta, atendiendo a una criatela de marineros que frecuentan el salón de Canón. Una noche, Rosario conoce a Alberto, interpretado por Don Miguel Soler, y experimenta un híbrido. A la mañana siguiente, después de hacer el amor y tras una conversación, los amantes descubren que son hermanos. Y es, la ciudad de Rosario está corriendo de poder hacia el maricón. Ahí decide suicidarse, tirándose a las olas, escena que lleva la película a su trágico fiel. Percibida inicialmente como una obra controvertida por su tratamiento de incesto y la promiscuidad sexual, la película gozó de éxito enorme tanto de público como de la crítica. Siguiendo la línea de su predecesora, Sarta, de 1931, la mujer de Puerto plantea una variedad de asuntos que revelan las inquietudes de la sociedad de la época, que estaba en vías de recuperación de la lucha armada y se empeñaba en alcanzar la modernización y la unidad nacional. El Estado buscaba unir un pueblo fragmentado bajo la madera de la identidad nacional, la cual, como ha comentado Mara Fuertes, tenía un amplio funcionamiento, arrojando los registros de la cultura y el comportamiento social. La industria cinematográfica jugó un papel clave en este proceso, construyendo mitos, discursos y símbolos de la nación en la pantalla. No es insólito este interés en la figura de la prostituta como una consecuencia del crecimiento urbano sin precedentes, que es de ese candente o no. De los años post-revolucionarios, la prostitución se convirtió en una preocupación de creciente importancia para el Estado. El gobierno intentaba imponer una moral específica a los hombres de las élites dominantes, valiéndose de nuevas medidas legislativas y punitivas, además de la regulación de la prostitución mediante el establecimiento de zonas de tolerancia y campañas para promover la higiene y la castidad moral que tenía sus antecedentes en el propiato. La regulación de la prostitución fue un elemento importante en la agenda nacional en la época post-revolucionaria, ya que la prostitución fue percibida como una epidemia que perjudicaba el proceso de modernización, manchando la reputación internacional de México. Aunque el Estado en la Iglesia condenaba la prostitución en términos morales, la consideraban un mal necesario para el funcionamiento de la sociedad. Como resultado, las prostitutas eran constantemente excluidadas en la sociedad en la pantalla grande, y la mujer de puerto se ve como ejemplo de eso. La película es dividida en dos partes y la muerte está presente en armas, pero en diferentes formas. En la primera parte, ambientada por lugar, Víctor, el amante de Rosario, embuja el momento en las escaleras y apasiona su muerte. La escena siguiente a la muerte, prematura y pobreza, es el entierro. El protejo fúnebre que Rosario acompaña sola, choca que un desfile de barriba del pueblo, entregado por películas enmascaradas y disfrazadas, y una banda de metales tocando a las tradicionales zacatecas y otra mancha. Por su propia cuenta, Rosario intenta mantener el respeto del protejo de su padre, pero es inundada de confeti y serpentinas. La solemnidad del luto queda abrumada por las exclamaciones de celebración de los parederos. En este caso, Raskin observa que la biátrica de Valesco se expone con el protejo fúnebre para crear una escena mórbida y irracional que, en algún sentido, se utiliza el dolor del Rosario y sus circunstancias difíciles. Cuando la bellelumbre se da cuenta de que han interrumpido el protejo, de momento no se callan y quitan las máscaras en el aspecto silencio. La escena que acentúa la solidaridad del Rosario establece un contraste entre los unidos alegres y migrantes de estejo político. Gracias, por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 Gracias.